Es un gran gusto estar en este año, para ajustar a la Ciencias Políticas y gracias a la doctora Abraham por recibirlos, para dar inicio al segundo encuentro Interno Universitario de Red Neuronesa de Universidades Promotoras de Salud de Arremontes. Desde cada una de las instituciones educativas que representamos, estamos conscientes de que la salud y el cuidado del medio ambiente son temas primordiales en la sociedad actual y la educación universitaria es una herramienta fundamental para promover mejores hábitos entre la comunidad académica y estudiantil y que pacten de manera positiva en la sociedad. Un estilo de vida saludable y sustentable es una de las metas que debemos tener como prioritarias dentro de nuestros programas educativos y de las acciones que se generan en la interior de cada escuela. Para promover la salud se debe ir más allá del medio cuidado de esta. La salud pública no solo recae los encargados de los programas políticos, sino en cada uno de nosotros y desde esta red tomamos la tarea de fomentar en la sociedad la toma de conciencia de las consecuencias que las decisiones pueden tener para la salud y asumir la responsabilidad que nos toca. Siempre en estos casos, si más tratamos de salud, debemos ser corresponsables. Es por ello que debemos proporcionar a los estudiantes que representan el motor que mueven a las mismas universidades una educación de alta calidad que les permita adquirir los conocimientos, habilidades y valores necesarios para desempeñarse como agentes de cambio en la promoción de la salud y sustentabilidad. Desde programas de ejercicio, nutrición, hasta campañas de conciertización sobre la salud mental, que hoy es un tema actual, la Autorva de Nuevo León se compromete a proporcionar recursos y apoyo para que cada individuo alcance su máximo potencial en un entorno saludable y seguro. Y estoy seguro, valga la redundancia, que los que estamos aquí representando instituciones estamos en el mismo canal porque vamos hacia ese mismo camino. Y todo este esfuerzo que se hace a través de la universidad y ocupando en este caso la presidencia de la RENUX, pues buscamos un conjunto de desarrollar normativas y políticas institucionales que promuevan los ambientes favorables para la salud dentro y fuera de las entidades universitarias que conforman la RENUX. ¡Gracias!